La persona con la que hoy hay que hablar es con doña Isabel Díaz Ayuso. Señora Díaz Ayuso, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Isabel, estos... dice el señor, o ha venido a decir el señor Casado, le he pedido informaciones a la señora Ayuso que la señora Ayuso no me ha dado. ¿Mantiene usted todas las cosas que dijo ayer y que hoy ha negado el señor Pablo Casado? Sí, y además lo que yo lamento es que no es que él demuestre mi culpabilidad, sobre todo lo que está pidiendo el presidente de mi partido es que yo demuestre mi inocencia, y esto es lo más doloroso de todo, que yo llevo no solo 18 años trabajando en el Partido Popular y él me conoce perfectamente de primera mano, lo que más me duele es que el propio presidente de mi partido me achaque o un delito o falta de ejemplaridad y que por tanto me tengo que defender. Esto es lo más doloroso de todo porque mi gobierno, el gobierno de la Comunidad de Madrid, y quiero que quede muy claro, es un gobierno honrado, un gobierno sólido, que ha estado trabajando en los momentos más difíciles para Madrid, que hemos realizado miles de contratos de emergencia y miles de contratos a lo largo de estos años con miles de empresas, todo está en el Tribunal de Cuentas, todo está fiscalizado, todo es transparente y que tenga que demostrar, porque les ha llegado una información, no sé cómo, que es ahí donde yo también dudo, de la inocencia de mi gobierno, me ofende profundamente y luego no puede decir que él defienda a mi familia, el punto honor es lo más importante que tiene una persona, la familia es lo más importante que se tiene, la honorabilidad en política es lo primero y simplemente que se dude de ello y que tenga que salir a defendernos es lo que más me duele, eso es lo que más me duele. Y por supuesto, el nombre de la Comunidad de Madrid, porque no hemos dejado de trabajar, insisto, no hemos dedicado un solo minuto de nuestra vida a ayudar a nadie de nuestro entorno y yo les pido que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid, yo misma desde luego, o cualquiera de mis consejeros, ha movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano o a mi entorno familiar, que según estoy leyendo en las noticias también ha sido espiado, y no lo digo yo, lo están diciendo señores ajenos a mí en medios de comunicación, que es cuando ha explotado finalmente toda esta historia. ¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que ese informe o esa información se la había filtrado Moncloa con esas palabras? Sí, es más, esto no viene porque yo le digo al presidente del Partido Popular que como quiere ir a un congreso sale así, no es exactamente así. Yo se lo dije en mayo, la primera vez que yo le trasladé que a tenor de los resultados que habíamos obtenido en las urnas el 4 de mayo era bueno llevar la ilusión del partido a todos los rincones de la Comunidad de Madrid. Eso fue en mayo, fue en julio, fue en agosto, estuvimos hablando y lo dejé y lo dejé. Y en septiembre fui a hablar con él para hablar de este asunto y contarle que era lo mejor, que era lo que pedían los afiliados y era lo que necesitábamos. Y en esas reuniones, su despacho en Génova, es cuando me dice que tiene una información que esta información la han movido desde allí porque esa información no la ha tenido ningún medio. Durante meses se han dedicado, cada vez que hablaban con un periodista, uy, a ver con el hermano, cuidado de lo que tiene el hermano, uf, es que hay que ver lo que ha hecho el hermano. Esa información sale de ellos mismos, no sé cómo, y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión y esto es una bomba, esto puede estallar y esto es terrible y tal. Y le digo, me extraña mucho lo que me estás contando, no tengo ni idea porque esto es hace un año y medio, me entero en ese momento y por el propio Partido Popular, que es mi partido, y entonces es cuando, digo, preguntaría a mi hermano y me informaré. Y entonces mi hermano me dice, sí, a ver, yo soy proveedor de material sanitario de la Comunidad de Madrid desde hace 26 años y durante la primera parte de la pandemia, cuando no había mascarillas, cuando no había material sanitario, yo traje material sanitario y lo trajo este señor que tiene una empresa que yo no tengo ni idea, hombre, es un señor de mi pueblo y es verdad que le conozco, pero no tengo ninguna relación con él, no hablo con él y es que además lo puedo demostrar, que es que no tengo ninguna vinculación con ninguno de ellos. Y este señor trajo material sanitario en la Comunidad de Madrid en el momento en el que no había. Y entonces le cuento a Pablo Casado, he hablado con mi hermano, hay una relación comercial normal, aquí no ha habido nada ilegal y esto que me dices de la Moncloa es falso. Y entonces le escribí un mensaje y se lo expliqué. Y él me contestó que esto venía del secretario general. Y eso es lo que sé. Y entonces, desde entonces hasta ahora, han seguido, y lo saben muchos periodistas, cada vez que hablaban con ellos, uy, a ver si sale lo del hermano. No, cuidado con lo que tiene el hermano. Hay que ver con el hermano. Ahí no hay nada ilegal. Primero, ni mi consejo de gobierno ha intervenido. Ni nosotros hemos contratado absolutamente nada. No van a poder demostrar que nadie de mi gobierno, ni yo, insisto, teníamos conocimiento o no, ni de esta empresa, ni mucho menos de lo que hace mi hermano. No solo porque hace 26 años que trabaja en su sector y tiene derecho a ganarse la vida. Ojalá no lo hiciera en este sector y no lo hiciera en Madrid, pero es que todos tenemos familia y se tienen que ganar la vida. Y si él es un profesional que lleva 26 años en lo mismo, no puedo evitarlo. Otra cosa es que yo tenga algo que ver. Y nunca, Carlos, nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada. Lo que más me duele es que tenga que ser mi propio partido, el que ensucia, y el que dice, ahora tú te defiendes, porque o has hecho algo ilegal o has hecho algo poco ejemplar. Pues no, señor, ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. ¿Y es cierta que la comisión de esa intervención superó los 280.000 euros? No, creo que no. Y además, es más, lo que quiero saber es de dónde han sacado esa cifra. ¿Cómo saben que hay una comisión y cómo ellos se informan y yo no? ¿Cómo tienen esa información que yo no tengo? No tengo ni idea. Es que es más, yo no sé la relación comercial que tiene mi hermano con este hombre, porque no sé si ellos tienen más material, se han hablado en más ocasiones. Es algo que se me escapa. Mi hermano lleva 26 años trabajando ahí. Es decir, no ahí solo, ha trabajado con empresas públicas, privadas, con gobiernos, donde había gobiernos de todo signo político. Es un profesional que lleva 26 años en ese sector. Yo no le puedo decir a mi hermano, contrato por contrato, que está haciendo que no. Yo le he preguntado, él me dijo que era para traer mascarillas, en un momento en el que no había mascarillas en España, estaba todo el mercado bloqueado. De esto vender un año y medio más tarde, y reto que alguien demuestre que estoy mintiendo. Y por tanto, yo ya, si con este empresario, si le he adelantado o no le he adelantado dinero, no lo sé, porque es que como no es ilegal, yo no me puedo meter en estos asuntos. Es que no hay nada ahí. Es que esto se hace constantemente. Es que ahora mismo puedes ver en miles de noticias, como muchas veces la propia administración del Estado contrató material sanitario en muchos de estos momentos, y había muchas empresas que adelantaban los pagos. Es decir, las relaciones comerciales entre particulares, primero, es algo que no es ilegal, y segundo, que es algo ajeno a la administración. La Comunidad de Madrid no tiene nada que ver con esto. Claro, pero no ha tenido el... Si la clave está en la cantidad de esa comisión, ¿usted no le ha preguntado por esa cantidad? No. Sí sé que ellos, que está esa comisión, pero lo que yo no sé es la cantidad, porque no sé si en esa cantidad hay más materia, no lo hay, y desde luego lo que tengo claro es que eso no es ilegal, y por tanto no le he preguntado más. Es que no lo es. Es que esa comisión... Puede ser más contratos que haya acumulado otros contratos de otras... Pues probablemente sí. Es que eso, a ver, la relación, y lo ilegal es si yo intervengo, o si alguien del gobierno interviene, para que se le dé un dinero a esa empresa. A partir de ahí, al no serlo, yo no le puedo decir a nadie, destripa todas tus cuentas, porque no hay nada ilegal ahí. Entonces, yo no sé... Primero, esa cantidad me extraña que el Partido Popular la tenga, y la tenga tan clara, porque es que yo no la tengo. Y segundo, es que en esa relación, yo no sé si hay más conceptos, por más materias, porque es que, insisto, que son personas que llevan trabajando en ese ámbito mucho tiempo. Y la otra persona, que es un proveedor, o un empresario, que lleva también temas de textil, no es la primera. Hay muchísimas empresas, y muy conocidas del textil, como otras tantas, muchísimas, que, cambiando o no su razón social, también suministraron material durante la pandemia. O sea que, intentan enredar, mezclar medias verdades, pero es que no puede ser que sea nadie de mi casa quien me imputa un delito y espera que, bueno, que demuestre mi inocencia, a ella si sale o no. El señor Casado ha dicho que se puede resolver hoy mismo el conflicto si usted aclara la presunta comisión de su hermano, o su hermano le hace el favor de decirle, pues mira, esta comisión ha sido tal, y en tal concepto, y este es el papel, y adiós. Es que la comisión, insisto que ahora mismo, no hay nada ilegal, no es ilegal, y es más, ahora lo que vamos a hacer, a las doce, doce y media, es dar una rueda de prensa en la Comunidad de Madrid, donde vamos a explicar todo con todo detalle, desde el consejero de Hacienda, el consejero de Justicia, y el consejero de Sanidad, para explicar absolutamente todo, a ver si convenzo al Partido Popular de que la Comunidad de Madrid es una administración honrada, y que no ha hecho absolutamente nada. Comprendo. ¿Cree usted que todo esto se puede arreglar? Es decir, ¿la solución pasa por mantenerse todos, o cree usted que debe haber algún tipo de baja en este trío que se ha establecido, el señor Casado, el señor García Egea, y usted que han ocupado las últimas horas? Yo quisiera saber cómo el Partido Popular se entera, y no es cierto que se entera por los medios, primero se entera el Partido Popular, y luego los medios de esta historia. Quiero saber por qué ha empezado todo esto, no me pueden decir que es por el asunto del Congreso, porque insisto que lo del Congreso se lo transmití personalmente al presidente desde el mes de mayo, no ha sido al revés, no ha sido que como me han sacado esta historia y yo he metido el Congreso por medio, todo lo puedo contar, y es que todo es demostrable, es lo que más rabia me da. No sé quién tiene que irse, o quién se tiene que quedar, lo que tengo claro es que estamos en un momento trascendental para España, que la gente no entiende cómo estamos en esto, y lo que tengo también claro es que yo no he hecho otra cosa más que trabajar honradamente, dejándome la vida, y por cierto, perjudicando a la calidad de vida de mi familia y de mi entorno desde entonces, y cuando estamos en Madrid, en la mayoría absoluta, que estoy convencida que es como estábamos en este momento, porque hemos crecido mucho desde el 4 de mayo, de repente hay alguien que está empeñado en que a mí no me vaya bien y a Pablo Casado tampoco, porque nada desearía más en esta vida, nada, Carlos, nada, que mientras yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid, Pablo Casado aspira y gana y conquista el cambio en España tan necesario y cada uno estamos a lo nuestro. Entre medias, probablemente haya gente que no quiere lo mejor, ni para mí, ni mucho menos para él, porque si no, estas cosas no estarían sucediendo. No sé quién le ha trasladado información, quiero pensar que le están engañando y que le han dado algo intoxicado, porque no me puedo creer que estando centrados en lo importante puedan acogerse a que yo tengo que demostrar mi inocencia. A estas alturas, con lo que hemos vivido y tal y como están las cosas en Madrid, la sociedad madrileña está orgullosa, estamos unidos, izquierda, derecha, defendiendo la libertad, estamos en un momento de renacimiento económico y social, en un momento tan bueno para Madrid, de verdad que a mí esto me interesa. Señora Díaz, vamos a estar pendientes de su rueda de prensa, créame, con muchísima atención. Le agradezco mucho estos minutos, ha sido muy amable. Muchas gracias, Carlos. Gracias, señora. Chao.